Pintamos la tabla de MDF de la medida que tengas por arriba, por abajo y por los laterales bien prolijo, fíjate si hace falta le das dos manos pero como después va a ir cubierto con la servilleta para decoupage no hace falta que quede súper parejo solamente es para que después los motivos de la servilleta se vean bien cuando nos pongamos sobre la madera la vamos a colocar que quede derecho para que cubra un poco los laterales y si no después lo lijamos y lo cortamos, de eso no hay problema la servilleta de papel trae dos papeles hay que sacarlos este es uno algunas traen uno solo pero la mayoría trae dos bueno, tiene que quedar este que es el más finito porque si lo pegamos con uno de estos después se va a complicar, se va a despegar y se va a arruinar el trabajo tiene que ser solamente el que está impreso lo acomodamos lo medimos y lo pegamos con cola vinílica es lo que yo recomiendo si tenés pegamento para decoupage si tenés pegamento multipropósito lo aplicás lo dejas secar cuando al tacto no se pega el dedo apoyás la servilleta le sacás el aire lo malo de eso es que como cayó quedó porque se pega y no lo podés acomodar la cola vinílica te da un poquito de juego de poder estirarlo se te quedó medio torcido te quedó una burbujita lo podés acomodar apoyamos la servilleta con una bolsita de plástico nylon lo apoyamos arriba y con el papel que sacamos de atrás de la servilleta vamos estirando para que se pegue y sacar las burbujitas del aire que quedan abajo de la servilleta siempre del medio para afuera levantamos despacito y va a quedar cuidado porque el papel es muy débil y se puede levantar no apoyen de donde lo levantaron el papel porque tiene plasticola y se va a levantar y se va a romper y todo cuidado muy bien esto se seca enseguida porque el papel es finito después vamos a pegar en los costados si ven acá me faltó ponerle cola pero no es problema porque se lo podemos volver a poner le ponemos arriba o bueno eso el papel es tan finito tengan cuidado porque se puede rajar le van pasando despacito una vez que se secó le pueden poner donde le faltó con la lima una vez que se secó este todavía está fresco pero les quiero mostrar cómo se corta lo pasan por el canto siempre para abajo es preferible pasar 20 veces y que vaya cortando despacito y que quede prolijo y no hacerlo de una y que se rompa y que quede mal si no se cortó le volvemos a pasar lo pasan y ven que se va cortando y queda súper parejito si no queda tan prolijo una vez que sacan toda la la servilleta le vuelven a pasar la lima o la lija para que no se note bueno como verán ya corté toda la servilleta todavía está fresca le falta un poquito de secado pero bueno quería mostrarle cómo queda ya recortado vamos a ponerle arriba bien así y con la pinceleta lo desparramen con amor siempre con amor porque se puede rajar el papel el servilleta es muy delicado bueno ya está seco la parte de arriba está seca le pinté los cantos de rojo atrás está pintado de blanco ahora le vamos a poner estos ganchitos que la verdad que yo no sé cómo se llaman yo fui a la ferretería y le dije al señor ferretero ven dame ganchitos de esos que son para colgar la llave y me vendió hay de distintos tamaños hay grandes chiquitos muy chiquitos estos son medianitos y estos que son para poner atrás que vienen con los tornillitos fíjense que el tornillito no sea más grande que la madera porque vamos a arruinar el trabajo vamos a pasar a poner estos elegimos un lugar presionamos y con el mismo ganchito lo vamos a poner bueno terminamos de colocar los ganchitos de atrás y pasamos a ponerlos de adelante esto los ajustan si quieren con una pinza o con la mano los colores los que más les guste la servilleta lo mismo estos vienen cuadraditos o vienen así redonditos más grandes más chiquitos le pueden poner 5 le pueden poner 3 le pueden poner no sé depende de la cantidad de personas que sean en la casa así quedaría el trabajo terminado les guste los que más pueden poner los que más los que más es Gracias.